en América para el día de mañana. Bueno, vamos a analizar lo que viene para los próximos días, que sobre todo con el clima tan cambiante últimamente, pues yo creo que sería interesante poder estar atento, saber qué va a pasar. Si vemos el mapa para lo que es el día 18, 19 y 20, martes, miércoles y jueves, pues bueno, se espera una entrada de humedad, por cierto, del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar del Caribe. Esto va a traer algunas lluvias, algunos chubascos. Eso pues es importantísimo porque pues no hemos tenido mucha actividad de este tema de lluvias, pero yo aquí por lo menos veo poca, poca actividad. O sea, visiblemente me refiero, ¿no? Para el jueves es donde se nota un poquito más. Aquí lo podemos observar hacia el noreste y también hacia esta parte del país. Si lo vemos ya como nubes, con la acumulación de agua, se ve un poco más marcado. Es esta parte la que vamos a tener con más lluvias, lo que es Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León al norte, Veracruz, toda esta parte potencialmente para el centro del país y para Puebla, para el sur, sureste del país también algo de lluvias, pero la otra mitad del país con poca humedad, un poco para Chihuahua, tal vez sonora un poquito, pero en general pues muy pocas lluvias para los próximos 10 días básicamente. Pero el día miércoles, el que se pasa mañana, llega un nuevo frente frío que sería el 23. Esto, pues bueno, va a recorrer principalmente el norte y noreste. Esto, pues bueno, que va a traer potencialmente lluvias con intervalos, pero sobre todo una masa de aire polar que va a generar una corriente de chorro, que va a traer fuertes vientos, unas temperaturas bajas otra vez, y repetimos más o menos el patrón que acabamos de ver hace unos días. Las torbaneras podrían ser de hasta 70 kilómetros por hora y eso sería para Chihuahua principalmente, para Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz también vientos de hasta 60 kilómetros por hora y en el Istmo hasta 60 kilómetros por hora. No tan fuerte como el anterior norte, ¿no? Por otro lado, para el mismo martes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla, Oaxaca y Chiapas podrían tener chubascos con intervalos, así que pues estén muy atentos. Por cierto, se esperan heladas para los siguientes estados, sobre todo en zonas altas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Chiapas, insisto, en zonas altas potenciales heladas de 0 grados aproximadamente hasta incluso menos 5 grados en algunos puntos. Decirles que el día del jueves 20, Tamaulipas, Veracruz y Puebla podrían tener chubascos fuertes. También el día miércoles, un día antes, el 19, tendrían lluvias Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Atentos también con eso. Vemos cómo vendrán los vientos o en qué punto estarán entrando. Esto es el día martes. El día martes en la noche empiezan a notarse más fuerte los vientos. Para el día miércoles se empezarán a dar más fuerte en Chihuahua y el día jueves se van a ir más hacia lo que es Coahuila, Tamaulipas y parte Nuevo León. También el Golfo de California y Baja California, que también tendrán fuertes vientos el día jueves 20. Eso es lo que se reporta hasta el momento. Pero en Estados Unidos, para el día de mañana, martes, vean ustedes este fenómeno que se dará por allá, por Dakota del Norte, avanzando desde el norte, desde Canadá hacia Estados Unidos, entrando por Dakota hacia lo que es Minnesota, Dakota del Sur también, Nebraska, posiblemente los estados del este, del noreste, serán afectados por este fenómeno muy fuerte de frío y vientos. Así como también para lo que es el sur de Estados Unidos, Texas, no México, Luisiana, Oklahoma, Kansas y obviamente pues parte de México tendrán este fenómeno de fuertes vientos. Vemos como poco a poco pues las temperaturas más frías regresan otra vez hacia el oeste, después de haberse pasado más bien hacia el este, bueno, otra vez regresan, pero no se esperan todavía nevadas fuertes en esta zona como llegaron a ser en estos tres estados, el estado de Washington, Oregon y California, ¿no? La ciudad de Washington, por cierto, sí se esperan nevadas importantes, así como los estados del noreste, incluyendo Carolina del Norte, Tennessee, Kentucky y todos los estados que son costa este del norte, ¿verdad? Y hacia lo que es Canadá también, fuertes nevadas para esta semana, incluso posiblemente para la próxima semana. Por cierto, hacia el centro de América y el Caribe, ¿cómo estarán las lluvias? Saludos a todos los que nos ven por allá también, pero decirles que está muy tranquilo, pero por intervalos pueden darse lluvias hacia lo que es Nicaragua, Costa Rica, Panamá, pero son, pues más que todo chubascos, no se ve nada muy fuerte. Hacia el sur de América vemos que sí hay la típica actividad en los países amazónicos, mucha tormenta eléctrica, pero con intervalos, por momentos, digamos, ¿no? Se me parece que la más intensa, la más fuerte sería para la parte norte de Argentina, precisamente donde están los incendios. Esperemos que esto ayude a apagarlos. Yo sé que tiene mucho calor. Esto va a ayudar también a disminuir un poco las temperaturas. Como pueden observar aquí mismo, no está ya tan caliente esta parte de abajo como lo llegó a estar en un punto donde están precisamente las lluvias. Pero en esta zona, entre Paraguay y Argentina, sí está muy caliente todavía. Igual para Uruguay. Y probablemente para el día miércoles y jueves se va a mantener y se va a ir extendiendo otra vez el calor, otra vez un poco más hacia el sur de Argentina y de Chile. Incluso en muy al sur ya se ven temperaturas muy calientes también. Así que pues atentos también por allá. Un abrazo a toda la comunidad que nos está viendo en cualquier parte del mundo. Obviamente, muchísimas gracias. Entonces, ojalá que le hayan dado esa manita para arriba. Pero vamos con lo de Tonga, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita en este tema? Vamos a cortar, ¿verdad? Claro que sí. Pues de la información más relevante hasta ahorita, la verdad no hay tanto por la falta de comunicación que hay con esta isla que seguramente Pérez comentó en el video de la mañana, ¿verdad? Pero según investigaciones que han hecho sobre cómo se vivió la explosión, se dice que ha sido la explosión más grande en los últimos mil años y que se llegó a escuchar, decíamos que en Fuji que...